Lente Regional, noticias y opinión. Este año contamos con la participación de 10 hermosas embajadoras culturales, 5 en la categoría infantil, 5 en la categoría juvenil, que estarán pues engalanando la fiesta, el tercer festival municipal de la danza de la labor cauchera, el decimoprimer festival municipal folclórico estudiantil del San Juanero Huilense y el cuarto festival infantil del San Juanero Huilense. Este evento que estaremos desarrollando los días 22, 23 y 24 de junio, ya en dos semanas estaremos entonces llevando a cabo este evento acá en el municipio del Doncello. Las fiestas sanpedrinas en el municipio del Doncello se van a cumplir del 22 al 24 de junio, el gobierno municipal ya tiene lista la programación que incluye la presencia de artistas de orden nacional. Para que compartamos el día 22 de junio, viernes de imposición de bandas, viernes cultural a cargo por supuesto de las escuelas de formación de la Casa de la Cultura y un importante concurso de cantantes doncellenses que estarán entregando un premio de 5 millones de pesos para los cantantes del municipio del Doncello. El día sábado estaremos desde las 9 de la mañana con el baile, entrevista en privado con el jurado y desfile en traje de baño de las 5 candidatas juveniles en horas de la mañana y en horas de la tarde la cabalgata. En las horas de la noche en la tarima del festival, en el coliseo de ferias estaremos entonces con la ejecución o la presentación de las candidatas de la danza a la labor cauchera y cerraremos esta fiesta con la final del concurso de artistas doncellenses, la entrega de estos 5 millones de pesos en efectivo que estaremos entregando este día y ya digamos que pasadas las 10 de la noche la rumba hasta el amanecer con la orquesta La Chispa, Ca Flor de la ciudad de Florencia, un grupo de reggaetón y Jorge Díaz, un cantante de música popular que viene de la ciudad de Bogotá a compartir con las personas que estén disfrutando de este festival. El día domingo desde las 9 de la mañana estaremos entonces con el desfile de carrozas, comparsas, desfile de fantasía y un ingrediente especial en este desfile es el desfile de arrieros y de silleteros que estarán acompañándonos en este desfile tan importante el día domingo desde las 9 de la mañana. En horas de la noche estaremos presentando en la tarima del festival la ejecución del San Juanero Huilense, la elección y coronación de nuestra embajadora cultural juvenil e infantil y cerraremos esta fiesta con la presentación de Sergio Vargas, de Yo me llamo y Freddy Montoya, El Demonio, conocido popularmente como El Demonio por su canción Ángelo Demonio con Luisito Muñoz y otros temas, otros éxitos que estará presentando este gran artista en horas de la noche el domingo. Con esto estaremos entonces cerrando el tercer festival municipal de la danza de la orcauchera en el marco de las fiestas de San Juan y de San Pedro en nuestro municipio. Las candidatas que participarán del decimoprimer Festival Folclórico Estudiantil del municipio de El Doncello saludaron a los seguidores del ente regional y los invitaron para que gocen de esas fiestas. Un saludo muy especial para el ente regional, mi nombre es Astrid Dayana Ramírez Naranjo, soy la orgullosa representante de programas sociales, quiero invitarlos a que se vinculen a nuestras fiestas que se estarán realizando del 22 al 24 de junio. Soy Laura Jimena Cubiez Angarita, represento a Empresas Públicas del Doncello, Consejo Municipal, Personería Municipal y agradecida con el comercio por el valioso apoyo que me han brindado. Invito a todos a que nos acompañen del 22 al 24 de junio en ese certamen. Les habla María Paz Cabrera Vargas, representante del Comité de Planeación, Almacén y Oficina de Víctimas. Quiero invitar a todos los caqueteños a que se vinculen y participen de estas hermosas fiestas sanpedrinas que se llevarán a cabo del 22 al 24 de junio. Soy Geraldine Buitrago González, represento al Comité de Secretaría de Gobierno, Contratación, Control Interno e INDER. Todos están invitados a las fiestas sanpedrinas en el municipio de El Doncello del 22 al 24 de junio. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. GAS Caquetá, SAESP, la mejor energía al servicio de la comunidad.